Hace un tiempo fue mamá, pero su cuerpo escultural es el mismo de siempre. Zulemita Menem vive tiempos de cambios y de contrastes. Durante los años 90 fue primera dama de la mano de su padre. Ella fue y es empresaria. Tiene dos hijos varones, uno con Paolo Bertoldi y el otro más reciente con Marcelo Pocoví. Esta relación fue noticia un tiempo atrás, cuando la expareja de Pocoví, Verónica Blanche, manifestó seguir casada con el empresario y señalaba a Zulemita por mantener una relación oculta con su marido. Verónica, ¿vos seguís casada con él? Porque él está en primer día, tan casada como el primer día. ¿Cuándo él tiene esta relación con Zulemita? Me acabo de enterrar que desde hace 15 años son amantes. Zulemita mostró tener en su poder un acuerdo, probando que no estaba en pareja con un hombre casado. Iniciado juicio a Verónica por el tema de las barbaridades que dijo sobre mí, sobre mi persona, mi familia y todo lo demás. Y bueno, el juez no le dio lugar a lo que ella había dicho, así que bueno, un paso más adelante para mí. En estos días se cumplieron 18 años de la muerte de Carlitos Jr., su hermano, en circunstancias que aún hoy presentan dudas. La causa se reabrió y Zulemita espera novedades que ayuden a esclarecer qué fue lo que pasó. Su otro hermano es Carlitos Nair, a quien su padre reconoció años atrás a partir de su aparición en Gran Hermanos Famosos. Él trabaja en el Congreso junto a su padre, hoy senador, aunque se dice que habría sido despedido. Siempre se ha dicho que a Zulemita la alarma el estilo de vida de su hermano, quien tuvo varios problemas por sus excesos. Nos visita Zulemita Menem, vital como siempre, preocupada por su familia y ahora en búsqueda de una verdad que aún siente que no aparece.